Me han dicho que sea fuerte ante la adversidad Solo conozco el miedo en estado de paz Dicen que me levanté y no puedo más Como quieren que sane sin poder llorar Te doy lo que me pidas pa' rebobinar No sacaría la muerte de los que no están Solo por un momento con el caminar Decirle que lo quiero y lo pueda escuchar A veces no me perdono, solo no controlo Boto todo el lodo por ser un ser Que vivió alejado de todo porque no coloco polos Solo con dos, no giro, man Me escondía de la vida viviendo lava escondidas Aunque sé que eso no es vida pero es mía He encontrado la salida, ven conmigo vida mía Que aunque se acabe la pila yo te alumbraré Siempre dije que el futuro estaba escrito y no Decisiones que he tomado me hacen lo que soy Algo equivocado anduve pero hasta hoy Que he aprendido a confiar en todo lo que doy Días que no he vivido pero los perdí Todos los materiales ya no los quiero aquí Te cambio 20 años por un día gris Así estaba el tiempo cuando bien lo vi Pero ya no está ¿Y qué se puede hacer? Si me voy a tierra solo pierdo yo Pero el llanto es mental y no voy a enloquecer Seguiré bien firme ante todo el dolor Sigo buscando claves para no equivocarme Te juro que trabajo pa' ser el mejor No hablo de mis pares, ya no tengo más rivales Porque supe que debía superarme yo Quizás me hice frío porque no conté mis cosas Porque no compartí noches con gente y copas Ahora que lo miro no le veo lo malo Pensándolo en frío de nadie fui esclavo Quiero perder el miedo a demostrar Porque querer no ves querer si no voy a actuar Si no abrazo, si no beso, nadie nota que este hielo Se puso a jugar con fuego y ahora aprende a amar Pero ya no está ¿Y qué se puede hacer? Si me voy a tierra solo pierdo yo Pero el llanto es mental y no voy a enloquecer Seguiré bien firme ante todo el dolor Sigo buscando claves para no equivocarme Te juro que trabajo pa' ser el mejor No hablo de mis pares, ya no tengo más rivales Porque supe que debía superarme yo A veces no me perdono, solo no controlo Boto todo el lodo por Si era un ser Que vivió alejado de todo Porque no coloco polo solo con dos Me escondía de la vida Viviendo lava escondidas Aunque sé que eso no es vida Pero es mía Me he encontrado la salida Ven conmigo vida mía Que aunque se acabe la pila Yo te alumbraré Yo, 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 yo Yeah No, 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 no Drone Yeah, yeah De Chile, man No 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 Gracias por ver el video